Muy afectuoso, Fernando, pero no voy a desabastar a la comunidad para felicitarle a ustedes medio por los contenidos que se ponga con caras generales y del edificio del país. Yo estoy como rectora de la institución de educación superior que con 42 años lleva en el campo de la patria de la economía, de las sensaciones, de la tecnología y de la economía. Así es, de verdad, a nuestra gente, a los jóvenes, a las personas que han vivido cambia para que cada vez nosotros pongamos la vida y estamos en la humanidad rastradora. Si se manejamos de realidad, con amor, con pertenencia, estamos en una muy buena opción y sabemos cómo, más allá de lo que se desacuega, está la sede del mundo, de las comunidades, de los hogares, en el mundo, utilizar en el campo significa la resiliencia, la valencia, hacer de las sencillas cosas es extraordinario. Me siento muy contenta de estar hoy al frente de la institución, que desde comenzar allá en el Jasmín, de una finca, nosotros no tenemos nada en el Jasmín, de una finca con conocimiento, con talento, con investigación, que nosotros desde allá estemos contribuyendo y haciendo parte. ¿Cómo conciliar ese campo que nos provee el alimento, pero que también nos da el paisaje, que nos da turismo, cómo conciliarlo con el progreso que cada vez trata de avasallarnos más y de llevarnos hacia otras fronteras que hasta hace poco se veían casi imposibles? Ahora, precisamente, en este evento de Crescia Empresarial, escuchábamos a uno de los conferencistas cómo nos hablaba de lo que hasta hace muy poco era ficción. ¿Hoy en día es una realidad? 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 y al votar el caucho de los cabecitos, porque nuestra verdadera, nuestra geografía, la educación de nuestros queridos productivos todavía son muy difíciles acceder a ellas, sino de manera manual, hay que hacerlo con el talento humano, fortaleciendo a nuestros cabecitos. Mire, Fernando, yo le voy a decir a través de su medio, que usted tiene mucho efecto, que usted es muy visto, yo le estoy pidiendo a la señora ministra del trabajo que estábamos en la pública, le estoy pidiendo para ella que a oídos, el señor presidente de la República, que los subsidios para los campesinos, que esa platica que le dan cada mes o cada dos meses, no se convierta en una casa de la empresa que se le acabe, sino que los subsidios para los campesinos se lo entreguen vía cada vez en vez de esto. Todo el subsidio que les ha entregado el campesino, vía cada vez en vez de su fechación, pagan al desahogo, a la educación, al bienestar, a los parques, a la salud. No están manteniendo aquí para que las personas se desplazan, y no van a pagar. El fin de semana, el saludo, el subsidio se puede convertir en el voto, o sea, el de los refuerzos a nivel puerto para las familias campesinas. Ojo con eso, porque el subsidio ayuda a los campesinos vía cajas de compensación, significa vivienda, mejoramiento, confort, acceso a parques, educación, a salud. Ha hecho usted alusión a las cajas de compensación familiar, un sistema quizás de los sistemas más exitosos, el de Colombia, donde el número de afiliados y el número de beneficiarios es enorme gracias a un trabajo mancomunado que hace en el sector privado y, por supuesto, a un ingreso que se da por los trabajadores para el subsidio. Las cajas de compensación en el país son un modelo asociativo, solidario, operativo, empresarial, muy importante. Esos recursos para fiscales con los que contribuyen todas las empresas son los mejores bienes que les hago. No quiero necesitarles el sistema y ojalá que cada vez se contara las cajas. Y en ese sentido, a decirles que con familia es modelo a nivel de salud. Ustedes recuerden, cuando teníamos el modelo de negocio de los unidos, claro, es más exitoso de la región. Cuando nos pasamos al tema de la salud, hoy en día es la clínica más importante del cobre de Colombia solamente por la calidad certificada que son duras hace algunas semanas, sino porque la tecnología y el talento humano de nuestros médicos, enfermeras, operativos, administrativos, es lo que es. Tener una clínica como la que tiene, resalada con sus familiares, modelo a nivel nacional, y qué decir de los parques, qué decir de la educación, qué decir de ese modelo tan especial. Yo desde siempre, desde que tengo uso del sol, he amado el modelo de familia, de las cajas de compensación, pero también como de la familia. Y pide a las empresas, a los acurriados, a las pymes que se vinculen y que abracen más a con familiar, que lo visiten, que lo disfrutemos, con familiar, que es para disfrutar. Finalmente, doctora Zaglari, Siguentes, está su universidad, UNISAR, profesionalizando nuestros campesinos. ¿Cuál es su sueño a mediano y largo plazo? Sí, yo creo que estoy diciendo que el gobierno nacional es de qué manera podemos lograr que esos pequeños campesinos, esos sistemas asociativos que tenemos, los que de verdad producen el pan comer de las familias en Colombia, que esos campesinos que son independientes, van yendo en su remesita cada ocho días, hacen la ganancia, porque la ganancia se la dejan en los intermediarios. Esos pequeños campesinos necesitan y merecen vivir con dignidad. A ellos hay que darles vía a las cajas de compensación, el subsidio, para que ellos tengan el sueño de que un domingo se pueden ir con sus familias a los familiares, para que vayan a los balnearios, para que tengan unas vacaciones en los sitios de recreo de las cajas de compensación en el país, para que tengan acceso a los recursos detectivos buenos que dan en su familiar, a la habitación, para que tengan acceso a la salud. Yo creo que se llegó la hora que de verdad a los campesinos, que son los que le meten el hongo a la productividad de base en el país, tengan acceso al sistema de bienestar de un familiar. Muchas gracias. 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 Gracias.